Música Al fin terminé algo otra vez Dios ¿Por qué me está pasando este puto bajón anímico estas horas del año hermano? Me está cagando al final ¿Y quién me hizo a esta hora? Sí, en serio Yo estuve suficiente con mi puto maltrato mental Pa' que venga un hijo de puta joder A ver qué quiere ¿Y esta mierda qué es? ¿Un paquete? Yo no recuerdo haber pedido nada Bueno, quizás alguien me lo mandó de regalo de fin de año O qué sé yo, no sé, bueno Abrirlo a ver qué tal ¿Es en serio? ¿Un collar? ¿Qué? La persona que me lo dio, suponiendo que me lo dio alguien No tiene ni puta idea de mis gustos No soy de joyería, ¿por qué alguien me daría joyer? Joder ¿Y ahora dónde mierda esto? Hoy Hola qué tal nuevo usuario Muchas gracias por dejarme habitar su mente Soy el ser que habita el collar que usted se ha puesto Y estoy lista para recibir sus órdenes Wow, hacía mucho que no veía a nadie Estoy bastante feliz Sí, 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 hola Ajá Tu cosa ¿Por qué siempre me tienen que tocar las cosas con menos sentido a mí? ¿Qué me hice para merecer esto, Dios? Si existe algún Dios Bueno, a ver, cómo es eso de nuevo usuario y todo eso Yo no quiero tener un espíritu más Ya tengo dos Creo que un tercero, pero no lo recuerdo bien Bueno, usted tampoco es el usuario más normal que me ha tocado De hecho, con lo que acaba de decir, creo que es el más raro que me ha tocado hasta ahora Bueno, disculpe por no ser el portador más normal Yo tampoco quería un collar ¿Tienes alguna maldita idea de quién me lo dio? No, no tengo ni la menor idea de lo que pasa conmigo y mi collar cuando no tengo un portador Ok, qué bien ¿Y qué se supone que puedes hacer tú, exactamente? Yo puedo hacer que usted cambie de forma a la que se le plazca Siempre y cuando tenga el collar usted podrá hacer eso Si no lo tiene puesto, pues volverá a su forma normal Es bastante simple, la verdad Oh, así que puedes cambiarme de forma Qué bien A ver, veamos si es verdad Yo qué sé Conviérteme en una cosa similar a un humano No exactamente Así que una forma humanoide He de suponer que masculina Pues me parece bien Ahora, quédese quieto por favor Mierda ¿Por qué me pasan estas cosas siempre a mí? Dios ¿Pero qué? Pero qué pedazo de mierda ¿Por qué? Por qué me pasan este